...por el que hacía entrega del poder y gobierno de Cuba al primer presidente de la República electo por la voluntad expresa de su pueblo, el señor Tomás Estrada Palma. El general Wood abrazó al presidente Estrada Palma y a las 12 y 10 ordenó a los sargentos Kelly Bondras del séptimo regimiento de caballería que arriaran la bandera de Estados Unidos de Norteamérica que aún flameaba sobre el Palacio. Entretanto, una banda militar hacía oír el himno estadounidense. En el preciso instante en que se arriaba la bandera norteamericana del Palacio Presidencial, el teniente estadounidense Edward Stuart ordenó el descenso de la bandera de la Unión que flotaba en el mártir del Morro de La Habana. A continuación, con los acordes del himno de Bayamo y al cabo de 45 cañonazos, se hizo en el Morro de La Habana la bandera patria. La augusta bandera de la estrella solitaria que iluminó el sendero de la gloria y afirmó la libertad del pueblo cubano. Cuando la bandera de la República de Cuba llegó al tope del mástir del Morro, a las 12 y 15 de ese pauso día, en todos los edificios públicos y fortalezas, naves de guerra y mercantes surtos en el puerto, fueron arriadas las banderas estadounidenses e instaban de inmediato las banderas de Cuba libre. El júbilo del pueblo cubano fue indescriptible. El cambio de bandera era la culminación de un proceso doloroso y el inicio de una nueva nación. Solamente faltaba el juramento del Presidente de la República. En el Tribunal Supremo de Justicia, tuvo lugar a las 12 y 20 el juramento constitucional de don Tomás Estrada Palma. Entonces, nuestro generalísimo, Máximo Gómez, habló en representación de todo el pueblo de Cuba, expresando que ya habían llegado a la conquista de su ideal los libertadores de la isla. ¿Qué lejos estaban de saber aquellos gloriosos nombices y aquel pueblo feliz que la victoria obtenida sería de carácter temporal? 57 años más tarde, fueron cristoteados esos ideales por los enemigos de la libertad que aún desgobiernan y oprimen a nuestra patria. Ofrezcamos esta misa para que el pueblo cubano pronto vuelva a experimentar la misma alegría y gozo de 110 años atrás al proclamarse la independencia de Cuba. Y cuando antes, los anhelos y la lucha por esta libertad dentro y fuera de nuestra amada isla, se vean coronados con una Cuba libre y soberana para siempre. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva!